No te entiendo, no te queda nada Sigues creyendo que el sol saldrá mañana Duda un segundo de tu confianza Pues en mi mundo ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Déjala de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, mujer, te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti sonríe más No chico tonto, temes a lo oscuro Crees que estoy loco, pero soy tu futuro Se fue tu amigo y ahora estás perdido Salir luchando no tiene sentido Deja de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, mujer, te dejo atrás Ven conmigo y por ti sonríe más May tus sueños te dañarán Con tus sueños no escaparás Tus empeños te perderán Despierta ya de este sueño Sueño Este no es tu final conmigo Sonrirás más, más Más Deja de soñar Deja de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, mujer, te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti sonríe más Deja de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, mujer, te dejo atrás Jamás, 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 jamás Gracias por ver el video.